Bienvenidos a Astires Cetir Viladomán, el centro de diagnóstico por imagen, medicina nuclear y medicina genética con mayor innovación tecnológica en Cataluña. Comprometidos con la salud de la mujer, hemos aunado nuestra experiencia, conocimiento y capacidad tecnológica para crear una unidad específica de diagnóstico por imagen para ella. Una unidad de vanguardia para el diagnóstico de precisión. Una unidad donde la mujer y su comodidad es lo más importante. Donde la paciente puede realizarse todas las pruebas necesarias en un solo centro y una única visita. Todo ello gracias a un equipo multidisciplinar de especialistas sanitarios dedicados a la salud de la mujer y a la tecnología de diagnóstico por imagen más avanzada. Comprometidos con la salud de la mujer, Astires Cetir Viladomán, impulsando el diagnóstico de precisión y la medicina personalizada.